¿Querés desayunar? Desayunemos Desayunemos y vamos a mostrar algunas cosas Dejaron un café abandonado acá Preparé para ti Déjame, déjame, déjame Yo casi me lo tomo Vamos a Martín ¡Mirá! ¡Boca! ¿Por qué otra vez Boca? ¡De Boca! Las chicas a hacer Ah, muy bien Ganaron la final del torneo 7 a 0 ¿7 a 0 o 5 a 0? 7 7 a 0 arriba 7 leí yo por ahí No sé que era 5, pero no importa He leído por ahí Igual, 5 o 7 es una banda Es igual Es un montón Se convirtió también en una tendencia Porque Boca le ganó a River La final del torneo oficial de fútbol Y se convirtió en la campeona Y claro, todos los hinchas de Boca Salieron a reivindicar a Boca de las chicas ¡Qué pesado! Ya no saben de qué agarrarse Los hinchas de Boca, digo, particularmente No, está bien Pero lo loco es que Empezaron a darle mucha bola al fútbol femenino Ahora Y está bueno que así sea Pero tuvo mucho Mucha repercusión Mucha repercusión La noticia Porque fue televisado Porque de algún modo Le empezaron a dar ¿Lo viste? Vi un ratito Porque estaba viendo Twitter Y una conocida Politóloga Que es Natalia Bolosín Tuiteó ¡Gol de Boca! Y le mandó un mensaje Le digo ¿Vos estás bien? ¿Estás viendo la repetición del domingo? No, pero además Le dije ¿Vos estás bien? ¿Tenés un brote? Porque es muy bostera Me dice No, no ves que está jugando La final River con Boca No ves que sos un machinulo Y entonces puse el televisor Puse el Para ver Ah, no, no Disculpame No sabía Pensé que estabas Víctima de un brote Y reconozco que no tenía La más remota idea Que jugaban Boca y River La final Pero había como una Yo tampoco Ángela Yerena Claro, porque no la jugaban hombres Diría Bebo Claro Pero había mucho Mucha Mucha movida Mediática Respecto al título De Boca Que ahora es campeón También 7 a 0 No sabía que le decían Las gladiadoras Las gladiadoras Tienen apodos Los equipos femeninos Bueno, pero la El El Nosotros ya teníamos Los gladiadores, ¿o no? Los son los jugadores de Humboldt De Humboldt Que están jugando El Mundial No, pero te digo La chica Data Random La chica La chica de Boca Sí Fueron el ejemplo De cómo debía jugar un equipo Las fuerzas Las ganas Las gallas Había mucho Mucha ¿Vos decís que le pasen eso Un poco al masculino? Bueno Le falta al masculino Era el reproche Era el reproche en las redes Esto es un equipo Este es un equipo Y había mucho problema Con ese término Porque le estaban pidiendo A los jugadores Que tuvieran la actitud de ellas Y ellas no tienen testosterona Ni tienen Le pedían a ellos Que pongan un poco más de ovario De ovario, claro De ovario Contájense Vamos a la segunda foto Del desayuno Que es esta ¿Vivo? Dinosaurios Descubrieron Retos No, no Escuchá Para vos, Brazuca Basta Para vos Descubrieron Retos fósiles De una nueva especie De dinosaurio en Argentina Que sería El más grande De la historia Tenemos el más grande De la historia Buenísimo Otra vez La avenida más larga Sí, sí Porque acá El río más ancho Había en el campo De los De estos bichos Sí Los saurópodos Siempre la discusión Es la evolución Del gigantismo Ajá Digamos ¿Cuál era el más grande? Sí, sí, sí Y ¿Dónde estaba? Parece que en el caso Particular de este Que estamos viendo Que es el titanosaurio El titanosaurio Que tenía muchas toneladas Dice que superaban Las 40 toneladas Algunos Imagínate Ah, bueno 40 ¿Cuánto tiene un container? Que no pisa res Porque no No tengo idea Soy muy malo Calculando pesos Y cantidad de personas En lugares ¿Mil kilos? ¿Una tonelada? Sí, sí, sí Tiene unos 40 mil kilos Bueno, el dinosaurio Que encontraron ayer El huesito Dice que vivió Hace 98 millones De años En Neuquén Ayer Y podrían considerarse El animal Terrestre Más grande De la historia Es un dinosaurio Titanosaurio Perteneciente a la familia De los aurópodos Y esto está certificado Por el Conicet Loco, eh El Conicet No, no que No Uy, ayer hablé con un montón De gente de Conicet ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Sí, viste No querían hablar Qué sé yo Ah, están con el tema De informe ese De los PS Sí Yo te digo algo En el informe Presentado por la revista Creta 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 Cretaurs ¿Qué? Sí Cretaurs Research La leo siempre Dice Revolan Un sauropodo Titanosaurio gigante De la formación Candeleros En la provincia De Neuquén Compuesto por una secuencia Articulada De 20 vértebras caudales Más anteriores Con más 4 posteriores Y con varios huesos Apendiculares Vean cuando Cuando nos encuentren a nosotros Entendí todo Entendí todo Lo que acabas de decir Vean cuando nos encuentren a nosotros Qué fuerte Lo del titanosaurio Es muy Muy reciente Y muy interesante Apunta La gente Que lo encontró Claro Y dice que además Encontrar todo el esqueleto Sería una rareza Y una dificultad muy grande Pero Bueno Avanzaron bastante Tenés que construir Un museo gigante Claro Un animal de 40 toneladas Yo A mí me encanta Yo cuando iba a los museos ¿Coleccionabas? No 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 Pero me encanta Ir a los museos Me encanta Ir a los museos Fui a un par de museos De ciencias naturales Importantes en el mundo Hay uno muy lindo En La Plata Bueno En La Plata Si Pero yo Es muy hermoso El de Nueva York Pará Pará Cerrame Cerrame la 8 Pará Pará Chao Me voy Vamos a competir Uno de los museos Más lindos Lo conocí Es el Museo de Antropología El DF en México No lo conozco Increíble Increíble El origen de la humanidad Supuestamente está ahí No lo terminás de recorrer En un día Igual Todos te venden Que el origen de la humanidad No, no Está ahí Está en este Todos te venden Que el origen de la humanidad Está en ese museo Está en ese museo Te reconozco Que el del DF Dicen que es el más importante Es increíble ese museo Muy sacado La siguiente foto Dice Hablando de dinosaurio Bueno, lo empecemos tratando así Pues A ver Yo te voy a decir algo Dígalo Yo acabo de decir Ayer lo decía O antes de ayer No me acuerdo Mucho tiene que ver Nuestra Nuestra posibilidad de felicidad Sí Con Bajar las expectativas Digamos Seremos más felices En el mundo Con Joe Biden Y en la medida En que no tengamos Grandes expectativas Si uno viene acá Con la idea De que Uy, llegó El demócrata Que trae la paz En el mundo No, mentira Joe Biden Es un dirigente Conservador Del partido Sumócrata No sean ingenuos Y además tiene 77 años Sin embargo Clavó a la Viste a la secretaria de salud Demostrata a la secretaria de salud Que es igual que Capusoto Sí, la vi Increíble Es muy parecida a Capusoto Es casi igual Es igual Bueno La Es la La secretaria de salud Que es trans Y que de algún modo Viene con toda esa onda ¿No? Viene con esa onda A mí me parece que está bueno Es como Actualización Sí, Human Rights Esa onda Este Igualdad de género Está bien No me parece mal No, no A mí tampoco Sí me gustaría que Que no sean poses Y que sean políticas concretas Pero bueno Eso lo vamos a ver en su mandato Lo veremos en su momento Uno por ahora no puede prejuzgar Lo cierto es que no va a estar No va a estar Donald Trump Que no va a presentarse a la entrega del mandato Tranquil Muy desagradable Trump Anoche hizo un discurso Y va a ser muy impresionante la ceremonia Porque en lugar de ¿A qué le empieza? A las 11 de allá Debe ser a las 12 de acá No sé Retarde Escucha De la mañana Ah, pensé que era anoche Porque es muy impresionante Como no va a haber gente Lo que han sembrado En frente al Capitolio Son banderas que representan Las 400.000 personas fallecidas Durante toda la pandemia del COVID Ah, mirá Es muy impresionante Muy impresionante En un rato lo vamos a ver La escena que montaron Para la ceremonia Donde repito No va a haber mucha gente Y además está muy marcado Por la seguridad En virtud de los acontecimientos Recientemente Acaecidos Me queda una foto, Martín Formosa Uf Lo denunciaron a Gildo y Fran Por delito de lesa humanidad Eso Es una foto Obtenida ayer Por ciudadanos Formoseños Que están mostrando Cómo están viviendo Hacinadas Familias enteras Con COVID Y sin COVID Lo que hay ahí Es un estadio Como si fuera la tecnología acá O el estadio De unión Primero no hay distanciamiento De nada No hay distanciamiento De nada Pero además están todos En el mismo lugar Cerrado Y además Ese lugar está compuesto Por gente que tiene Confirmado el COVID Con gente que Tiene sintomatología Pero que no tiene COVID Con lo cual Los están sometiendo A un contagio Indefectible Claro Lo acusan por Propagación de la enfermedad Y lo acusan por Delito de lesa humanidad Y violación De algunos artículos Del código penal Lo más grave Es que Te llevan compulsivamente Al centro de salud No te dejan Quedarte en tu casa Si vos tenés sintomatología O no tenés síntomas O sea Te llevan compulsivamente O sea Violación de las Libertades individuales Shirley y Fran Sabemos quién es Sabemos Qué persona Pero de lo siniestro Que es De lo Buchornoso Qué formosa De los niveles De pobreza De mortandad Infantil Pero digamos Hay unos dirigentes Está bien Yo sé que al pedido Lo hace Lelita Carrió Cuando aparece Lelita Carrió Se ve Ah está Él Dice Lelita Carrió Pero digo Loco De verdad Hagan algo con esto Tienen que hacer algo No podemos Seguir teniendo Tipos como Shirley y Fran O lo peor No puede ser que Vayamos hacia Shirley y Fran En lugar de irnos Desde Shirley y Fran La imagen es terrible Es como ir hacia Trump Viste Es como ir hacia Trump Además siempre me da la sensación Que esos lugares Es una apreciación Muy personal Lo que voy a decir Pero está bien Me da la sensación Que abusan un poco De esas provincias De la información Nacional Que se conoce La poca información Que se conoce De lo que sucede ahí Viste como a veces Parecen feudos Esas provincias Tienen 62% De pobreza Claro Funcionan tipo Medio Evo Y las cosas cambian Cuando se reflejan En los medios De Buenos Aires Claro Y muy Cada tanto Casos excepcionales Y que los medios Nunca de Buenos Aires Terminan reflejando Sustancialmente Porque vienen Y hacen un repaso Muy superficial Digamos Antes de ayer Me llamó Un colega de Buenos Aires Muy querido Muy conocido Para preguntarme Por la situación Del hospital La Reconquista Y él me pedía Rapidez y síntesis Y yo le digo No te puedo Simplificar la historia De la intervención De la gremial médica De los dos directores De los números De la En 5 minutos No, no, no No te lo puedo simplificar Si te vas a tomar 20 minutos Para hablar del tema Hablemos 20 minutos Pero podemos hablar 3 minutos No, dice Lo que pasa acá En Buenos Aires No le importa Bueno Vos decidís Que no le importa Por otra parte Ellos deciden Que les importa Y que no les importa Y sobre Formosa Lo mismo Hay como una especie De mirada superficial Y mañana Ya va a estar tapado Por otra cosa Que va a pasar En Tucumán Pero bueno Es la foto Que quería Vamos, pará, pará Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa Pausa, pausa Te tiraron todo Esto A mí John Dillerman ¿Qué es John Dillerman? John Dillerman ¿Qué es Dillerman? John Dillerman Me suena No sé de dónde Pero me suena Yo lo que te voy a mostrar ahora Es una serie infantil Danesa Bien Cuyo protagonista ¿Cómo llegaste hasta ahí? Escuchá Cuyo protagonista Se caracteriza por tener ¿Cuál es su superpoder? Los bigotes Ojos grandes Es una serie infantil Sí Están pasando a las 10 de la mañana Los super bigotes Tipo Mario Bros ¿De qué va la serie? John Dillerman Sí Es un hombre de mediana edad Sí Que viste un traje Raro Raro A rayas Sí Y que Bigotes a lo Mario Bros Parece la vestimenta de Buscando a Wally Bueno ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Qué tiene? Tiene una especie de superpoder o característica Ve a través de las paredes Poné Poné el spot Poné el spot ¿Qué le pasa a los danielses? Sí, señora, sí, señor John Dillerman Es el hombre del pene más grande del mundo No, pero aparte puede hacer cosas con su pene Puede hacer un montaño, tiene un superpoder increíble La serie danesa se estrenó este 2 de enero en Dinamarca Y ha provocado todo tipo de reacciones en el territorio danés Como fuera de él Debe estar discutiéndose en el palacio ese de gobierno que tiene Borgen Están quienes piensan que no es apropiado para los niños Por ejemplo, The Guardian The Guardian dijo la autora Anne Lise Maestrad The Guardian igual es inglés The Guardian es inglés, pero en The Guardian la autora No me dice mucho No, pero la autora del dibujo animado es una mujer Anne Lise Maestrad, Jorgensen Cuestiona la cadena porque dice Si es realmente un mensaje que queremos enviar a los niños Mientras estamos en medio de una ola enorme de Michu El movimiento internacional de denunciar la agresión sexual Y el acoso sexual que recientemente llegó a Dinamarca Ajá La doctora Bajame la canción de Dillerman La doctora Débora Chilboa Experta estadounidense en crianza y desarrollo infantil Dice que está de acuerdo con los críticos del programa La televisión infantil tiene una oportunidad única Y por lo tanto la responsabilidad de moldear el pensamiento De una generación sobre quienes pueden ser y que pueden lograr Bien Hasta ahí es el porcentaje Hasta ahí voy a entender Esta es, en el mejor de los casos una oportunidad desperdiciada Es para la mayoría de los niños que lo verán Un mensaje confuso e innecesariamente sexualizador de los cuerpos de los niños Peor aún Para un porcentaje de los niños Esto acelerará su exploración genital Antes de su desarrollo cognitivo De formas que pueden ser perjudiciales Por otro lado Los chicos van a decir Pará, no soy como John Dillerman Bueno Por otro lado La opinión de la psicóloga clínica especializada en niños Herla Haydensen-Hosestet Defiende la serie infantil Y dice La serie muestra a un hombre impulsivo Que no mantiene siempre el control Que comete errores como lo hacen los niños Pero lo crucial es que Dillerman Siempre hace lo correcto Asume la responsabilidad de sus acciones Por ejemplo, cuando una mujer en la serie Le dice que debería mantener el pene en sus pantalones Él escucha y lo guarda Lo que está bien Bien Derivado de esta polémica Algunos padres han pedido a la emisora Que retire la serie infantil Por favor Bueno, pero también con su pene hace el bien Todo el tiempo hace el bien, ¿no? Todo el tiempo Pestorpe, dicen A un señor lo salvó de un árbol El ejecutivo de la cadena del canal Donde están pasando el dibujito Ha respondido Se llama Morten Scoff Hansen Que no se trata sobre los genitales de la serie Sino de ser fiel a uno mismo Además, consigue satisfacer la curiosidad De los niños sobre su propio cuerpo Tanto en que se refiere a las partes Que nos causan vergüenza Como aquellas que son divertidas Siempre damos la bienvenida Al debate sobre nuestro contenido Pero es importante Intentarnos ver el programa Desde la perspectiva de un adulto Comenta El tipo dice Los que tienen la cabeza podrida Son ustedes Puede ser Los que tienen la cabeza podrida Son ustedes Capaz, de hecho, un niño Un niño lo ve Y no sé si lo asocia directamente A la sexualidad No sé Al miembro No, al miembro sí Porque yo A ver A mí Dillerman Dillerman es Es polla Ah, mirá ¿En qué? Es el señor polla Ah, señor polla El señor Sí Lo que sí muestra el dibujo Es que claramente no es importante La longitud El tamaño Que uno puede tener Sino cómo usarlo Eso es muy importante Bueno, por ahí está el mensaje adulto ¿Te das cuenta? Tener dominio Ahí está el mensaje adulto ¿Por qué? ¿Por qué adulto? Adulto ¿Por qué? Podés ser un mensaje para la vida, Connie Bueno, pero es un dibujo Podés tener todo Pero no sabés usarlo Qué lástima no está Beba acá Que es Porque de verdad Olubi Llamala No, pero no Sabés lo que explicarle a Beba ahora Dillerman Dicenle, ponete a ver Dillerman Y después dan tu opinión No Mirá esta serie A mí me impresiona Lo avanzado que son los daneses Los daneses Y, viste, viven en otra galaxia Casi Imagínate esto en la TV pública argentina O en El escándalo ¿Vos decís que sería un escándalo? Sí Un quilombete ¿A vos qué te parece? No sé Lo veo medio ingenuo a Dillerman Está bien que está ahí con el Mata leones con el pene Qué grosso Se ata todo con el pene No se matan los leones Es un mutante Es un No Un X-Men Un señor con un pene grande Claro Básicamente Un superpoder Es un debate Porque esto va a terminar Llegando a la Dentro de 10 años Vamos a tener Teta Girls Y vamos a tener Superpoderes con las tetas Superpoderes con Es lindo para hablarlo también Porque me da la sensación Que hay un montón de Yo tengo Viste, tengo varios sobrinos Y hay mucho material Infantil O que se presenta como infantil Que muchas veces no lo es Este es muy explícito Sí, es muy explícito Pero hay otros que No sé Que vienen ahí Medios camuflados Y manejan lenguaje Gestos corporales Cosas que vos decís Che, esto es muy adulto Para la gente que lo ve Esto A mí Me Lo confieso Desde que me enteré Y desde que me llegó La información Y empecé a ver Primero me causó mucha gracia Sí Y pensé que se trataba De una fake news Después no Entré Y efectivamente Dillerman Dillerman Está estrenado En la televisión Dinamarquesa Y ha generado Toda una situación Y hay un montón De fragmentos De la serie Que son muy controvertidos Me gusta como está hecha La técnica Claro, porque no es dibujo animado Es como Plastilina Sí Parece stop motion Pero no Debe tener algo De combinación de cosas Una mezcla Sí, una mezcla Nada Me encantaría Que opinen los oyentes Que opinan de Dillerman Sí, largo debate Hay miradas open mind Y hay miradas Obviamente cerradas Me vas a acordar algo ¿Viste Soul? Sí ¿Qué te pareció? No, no No, no te gustó No me modificó el ánimo Uy, a mí me encantó Hay cosas que modifican el ánimo Y cosas que no Hay cosas que me enojan Sí Como Perdón ¿De dónde estás hablando Martín del patio? ¿Dónde estás Martín? No sé, ¿me escucha? Se escucha muy lejos Salí del clóset Martín A ver Ahora sí Ahora sí No, a mí me pareció Que no era para niños Viste, bueno Pone eso la tiré No, a ver Tranquilamente lo puede ver un niño Pero Yo lo veía en mi sobrinita Me dice Empecé a ver Soul Me dice Ah, le digo ¿Qué tal? La vi un ratito Y ya después no la vi más Yo digo No, digo Esto no es para chicos Digo No porque no sea apto el contenido Sino que me parecía más para adultos Que para niños Claro, sí Toca un montón de aristas Yo digo Uno todavía guarda ese Hay que tenerlo obviamente Ese rigor Mis hijas ya están grandes Y ya eligen que ver Y no hay muchas maneras de De condicionar eso Claro, de revertirle Porque en definitiva Son adolescentes Pero Ya tienen libertad para elegir Por eso vi Soul Porque Ahí había una especie De compromiso De compartirlo Pero Yo creo que no hay que Subestimar a los pibes No, para nada Nunca Ni con Dillerman Ni con Soul Ni con nadie Los pibes terminan Aceptando siempre La mayoría Los contenidos Que corresponden a su edad Les llama la atención Digamos Dependiendo de su propia manera No, y hacen sus propias Interpretaciones Totalmente Lo que ven Que capaz que va muy en contra De lo que O no sé si en contra Va muy en otra línea De lo que uno Podría pensar Yo sé que en el medio Está toda la discusión Que es el mensaje No, pero también está Toda la discusión Sobre los abusos sexuales Toda la discusión Sobre la ¿Cómo se llama? Todos los Los motivos de acoso Cibernéticos Glooming El Glooming Glooming Sí, el glooming Glooming Ciberacoso El ciberacoso Todo eso está Y existe Y es muy importante Controlarlo Sobre todo En edades pequeñas Y muy vulnerables Sobre todo en época De aislamiento Y en época de aislamiento De la tecnología Ahora Yo comparto Lo que dice Martín Esto de que Los chicos mismos Son los que Determinan El consumo Porque Cada pibe Tiene una madurez Que les permite Acceder a Muchas veces Somos los adultos Los que les imponemos Consumos que no son Apropiados a su edad Y les terminamos Quemando la cabeza Cagando la vida Le terminamos quemando Yo conozco Chicos de 10 años Que hablan de política Un chico de 10 años No entiende No puede entender Lo que es la política No puede decir Vos sos gorila No, no, no Eso no No hay forma De que vos lo entiendas A eso No lo entendés No estás maduro Para hacerlo Y Y colgo Los que leen Gorila Gorilón No, pero igual Aunque eso No, no Es lo mismo Que hablar de No sé De ladrones Y policía Que se yo Me parece que está Simplificándole al pibe Una historia Que requiere De más complejidad De mayor madurez Hay temas que son Para los pibes La sexualidad de hecho Es un tema que hay que abordarlo Desde un lugar De la información Y no desde El lugar del deseo Con los pibes Y bueno Es Yo creo que los pibes En el fondo Tienen un filtro muy interesante Ellos mismos Un autofiltro Que te dicen Acá acá sí Y acá acá no Por eso No subestimable No subestimable No subestimable